¡Hey mundo! Aquí es su tío, trayéndoles un nuevo video. Pero antes de comenzar, ¿eres fan del cosplay como yo? Pues quisiera recomendarles a la talentosa Lily. ¿Ya la conocen? Ella realiza cosplays de diferentes animes, series como de videojuegos, de una calidad impecable. Es una de las personas más amables y accesibles que he conocido en la vida. Dejaré su link aquí en la descripción. Así que vayan, vean y conozcan sus maravillosos trabajos. No se arrepentirán. Estamos a tan solo unas semanas del estreno de la nueva temporada de Pokémon. Y junto a ello, solo nos han revelado un poco de la trama como de los personajes y sus diseños. Que vamos, ya sé que se parece muchísimo y es un calca a del de Sol y Luna. Pero con un poquito actualizado. Y por supuesto, cada día que pasa y nos acercamos a su estreno, el Hype invade más y más nuestros suculentos cuerpos. Y es por eso mismo que les traigo una de las colaboraciones más grandes en cuestión del anime de Pokémon. Pues todos ustedes ya saben cuál es mi opinión y qué espero de esta nueva temporada. Así que me dije, ¿por qué no les traigo a los Pokéaventureros las opiniones y puntos de vista de las demás personas? Es por ello que le he preguntado a amigos míos de YouTube qué es lo que esperan de esta nueva temporada. Y es así como les traigo en esta ocasión la primera parte de ¿Qué esperan algunos YouTubers famosos sobre esta nueva temporada de Pokémon? Sin más que agregar, veamos cuáles son las expectativas y opiniones de los demás YouTubers. El primero, pero primero que nos comparte su opinión es el carismático Pokétuber Pokecarnengues. Hola a todos, un saludo muy grande a los suscriptores del Tío Rexas y un saludo muy grande y mil gracias a él por dejarme participar en este vídeo que es bastante interesante. Es un tema que puede ser bastante así así porque por ejemplo en mi caso no sé cómo sentirme. Siendo honesto, entre tú y yo, entre vosotros y yo, no sé cómo sentirme chicos. Porque sí que As es nuestro As, hemos estado toda la vida ahí, hemos estado pegados al televisor animándolo en esas batallas contra Blaziken, contra Darkrai, contra todos esos rivales complicados hasta el escalafón de X e Y. Que en mi opinión, en mi opinión, y lo siento muchísimo, pero tenía que haber sido donde As se proclamase campeón definitivo. Ya estás ahí, te quedas y eres el mejor y empezar de una nueva manera, con nuevos personajes, quién sabe cómo. Pero tras vencer en Sol y Luna, no sé si soy el único que se queda con una sensación un poco agridulce. En plan como que me ha faltado algo. Y es que encima, ya que se ha quedado ahí, ha sido como As, gracias por todo, pero aún le seguimos teniendo y es como, vale, ¿qué rol va a tener? Bueno, entiendo en cierta parte que, como he dicho, es un poco agridulce, me falta algo, por lo tanto, si As va a tener un rol de relevo generacional, de que va a dar esa batuta de protagonista al nuevo personaje, por mí encantado. Pero si vamos a seguir teniendo As en todas las temporadas, la verdad que se me haría un poco raro. Lo único que puedo decir es que As, te queremos mucho, pero, bueno, no sé, tampoco tanto. Muchísimas gracias, amigo mío, por participar. Sin duda, quiero una colaboración juntos próximamente. Continuamos con la grandiosa Mika Cookies, que nos dice un punto muy interesante a tomar en cuenta. Ella nos comparte, pues mira, a mí me gustaría que As, y Go, y la chica esa nueva, se recorrieran todas las regiones de nuevo. Viendo el tráiler, es algo que posiblemente sea así. Sería genial para reengancharse y volver a ver todo Pokémon de nuevo. Me gustaría un anime más adulto. Siempre he querido algo como el manga de Pokémon. Pero eso va a ser muy difícil que se haga realidad. Porque desde que salió Pokémon Go, pues prácticamente todo lo que han hecho es enfocar los demás juegos a esas nuevas personas que llegan. Descuidando a los fans que siempre hemos estado ahí. Así que no sé, no tengo el listón demasiado alto para no llevarme una decepción después. Un excelente y muy realista punto de vista de parte de Mika Cookies. Yo también he sentido que desde la salida del famosísimo Pokémon Go, que atrajo absolutamente, prácticamente, a todo el mundo de nuevo a Pokémon y que se interesara en la franquicia. La franquicia se ha sentido que intentan conservar a esas nuevas generaciones. Y sobre todo el nuevo público que atrajo, descuidando mucho a sus veteranos. Continuamos con mi amigo Ansu, mi alter ego de Dragon Ball. Pero bueno, está en Japón. Pero que sin duda veremos su opinión apenas regresando. Creo que le pediré info filtrada ahorita que está en Nipolandia. Y a ver qué nos puede revelar. Pasamos al conocido y famosísimo Dai, que nos dice como dice Dai. De una manera elegante, directa, como sutil. Con respecto a Ash, bueno, no soy Poketuber. Pero no espero nada. Yo fui feliz porque pensé que ya el ciclo de Ash había terminado. Claramente, fui muy ingenuo. Te entiendo, amigo mío. Sé exactamente ese sentimiento. He estado ahí prácticamente cada año de mi vida esperando algo nuevo de Ash o de Pokémon. Como puedes ver, yo ya casi no siento nada después de tanta decepción. Pero aquí seguimos porque la esperanza es lo último que muere. Pero adelantando mundo. Esperen una gran sorpresa próximamente. Pasamos a nuestro último puesto y cómo no, con la reina del Hyde. Ok, Eevee, que ella nos dice, la verdad es que tengo mucha emoción por ver la nueva temporada por el simple hecho de que traen un concepto nuevo al anime. Como nuevos personajes originales que no vienen del juego. Lo que me indica que se han esforzado por hacer algo aparte del juego. Y gracias a distanciarse más de los juegos, creo que pueden jugar más con las cosas y sorprender más a la gente. Ojo, de parte de Rexas, este punto está muy bueno y yo lo apruebo bastante. En especial, me interesa el protagonista Goh. Aunque Paco también puede sorprender. Pokiibin nos aclara que Paco es Ash, pero ella lo hace como un nuevo personaje que no tiene nada que ver. Como pueden ver, mundo, sin duda las expectativas de esta nueva temporada están en un 50-50. Como muchos la esperan con Hyde, otros en verdad están asustados o simplemente ya no esperan nada de la temporada. Si bien Pokémon se la ha estado buscando con tanto troleo, yo siempre tengo la esperanza de que aún nos puede sorprender. Como una relación tóxica entre Pokémon y yo. Y las cartas las tienen ahí. Solo deben saber aprovecharlas muy bien. Vamos, que lo hagan por una vez en su vida, por favor. Muchas otras opiniones están en camino. Las fechas Halloweenescas no han sido muy favorables para muchos. Y como yo, bastantes hemos tenido trabajos muy cargados. Pero sin duda una segunda parte de que esperan algunos youtubers famosos sobre esta nueva temporada de Pokémon se va a realizar. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan al respecto, mundo? ¿Qué esperan de esta nueva temporada? Me inquietaría hacer su opinión al respecto aquí en los comentarios. Y quien sabe, puede y también realice un video de qué es lo que opina la gente sobre esta nueva temporada de Pokémon. Y eso ha sido todo por este video. Recuerda, si el video fue de otro agrado, no olviden regalarme un Pokélike para seguir subiendo mis videos al internet. Los links de todos los youtubers que han participado en este video también van a estar aquí en la descripción. Junto con el Instagram de la talentosísima Cospayer Lily. No pueden olvidarse de seguirlos a todos ellos. Y por supuesto, no se olviden de mí. También mis redes sociales van a estar aquí en la descripción. Subo nuevo contenido, nuevo todos los días. Y como siempre digo, mundo, les mando un fuerte abrazo de parte mía de Pikachu. Sueñen con mi voz. Hostia, es que las opiniones de todos sí que me han hecho replantearme las expectativas. Creo que ya me estoy empezando a poner un poco nervioso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!